Y ya estamos de regreso con más aquí en el estudio de Mundo Joven y como pueden ver pues yo me encuentro muy bien acompañada y les quiero presentar con quién. Aquí tengo a Julio Ponce Palmieri, él es de Que Tal Producciones y a mi izquierda tengo a Manolo Gallardo, él es de Quinto Sol. Y bueno, esto es para todas las personas que les gustan los cortometrajes y los largometrajes. Si están trabajando en uno de ellos o de pronto ya trabajaron en uno de ellos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué ustedes vienen a hacer una convocatoria de cine para que Guatemala esté presente en dónde? A ver, cuéntanos. Bueno, sí, nosotros venimos a hacer una convocatoria de cine. Yo soy miembro de la mesa de consejeros en el Festival de Queens en Nueva York y venimos a hacer una convocatoria para el cine nacional para que se presente en Nueva York. Y por medio de mi correo electrónico me pueden contactar a mí para los detalles para que el cine en Guatemala salga internacionalmente a Queens, Nueva York y se presenta en un festival internacional. Y es que hay muchos jóvenes que, bueno, yo he escuchado y he conocido que de pronto trabajan en cortometrajes, en largometrajes y dicen, tenemos una oportunidad para enseñar lo que nos ha costado porque realmente es un trabajo muy, muy duro todo lo que lleva la producción, preproducción, posproducción, que le toca por aquí que le digo, Dios mío, le toca todo lo que es edición y toda la posproducción. Así es que esta es una ventana, puede comunicarse contigo y preguntar también las bases, porque eso te preguntaba también que se comunican conmigo por correo electrónico para que yo les dé detalles de cómo está la convocatoria. Pero sí, es una oportunidad para los jóvenes cineastas que no han tenido la oportunidad de presentar su trabajo aquí en Guatemala o internacionalmente. Entonces la convocatoria es abierta. Y bueno, sí, estamos haciendo la convocatoria y una de las películas que se va a presentar en el festival de Queens en Nueva York es En Crucijada, un cortometraje que hicimos con Manolo Gallardo, el cual yo dirigí y aquel fue productor. Es un cortometraje.